Clarice Lispector hizo parte de una generación de escritores que cuestionó la realidad de la segunda mitad del siglo XX. La novela La Hora de la Estrella nos ubica en el Brasil de los últimos años de vida de la autora quien falleció en diciembre de 1977. Desde la primera página de la novela, el lector se conecta con los sentidos y el misterio que habita en cada ser. En la dedicatoria del autor, en verdad, Clarice Lispector, la autora plantea una incógnita sobre la realidad del yo que escribe. En este camino se presentan 13 títulos posibles que nos remiten a una historia con un rumbo fijo. El narrador y personaje principal de la novela, Rodrigo S.M., advierte que fuera de su propio ser hay un mundo dado que determinan las historias de vida de la gente. Para conectarse con el ser interior, él piensa que existe un mundo alterno de sensaciones. En el juego literario del querer ser otro, así como Clarice Lispector pretende ser Rodrigo S.M., el narrador procura en este caso ser otra. De esta forma, Rodrigo comienza a delinear a un personaje femenino a partir de la sensación que le produjo la cara de una muchacha nordestina en una calle de Río de Janeiro. Rodrigo siente la obligación de revelar la vida de esta mujer, pues como muchas otras, tiene el derecho al grito. El personaje femenino creado por Rodrigo nace como una vida primaria que respira, respira, respira. Una joven mujer que no piensa y no entiende. Todo su ser está lleno de carencias, falta de cuerpo, nadie la quiere, nadie la ve, nadie le hace falta, no tiene rumbo ni mucho menos encanto. Ella estaba ajena del mundo de palabras creadas por los otros. A ella solo le interesaba vivir. En la cotidianidad de su vida se deleita con lo que ve, lo que escucha, lo que toca, lo que huele, lo que come y todo lo que le produce en ella, un placer interno. Un día lluvioso conoció a un hombre y desde ese día se llamó Macabea. Se convirtió en algo para alguien y como todas las cosas tienen un nombre, ella también lo tuvo. En la vida de Macabea, la cosa más preciada era la soledad. Aquella que le permitía conectarse y disfrutar de los sentidos más profundos. Ella vive en el presente, en el hoy de los sentidos. De esta forma, cada momento de estremecimiento se traduce en un soplo de vida pleno. Rodrigo aduce que se trata de algo similar a una fotografía muda, a una chispa o una explosión que en un instante puede capturar una eternidad para siempre. Si bien Macabea estaba resguardada dentro de sí misma, poco a poco fue cambiando debido a la conexión con el mundo de palabras de los otros. Y el designio fatal de estas palabras cambió el significado de su existir. Macabea, según Rodrigo, encontró su destino. Gracias por ver el video.